Muy buenas noches y bienvenidos, empezamos con esta nueva emisión. El presidente Duque visitó por primera vez una zona de reincorporación de la FARC ubicada en la frontera con Venezuela. El hecho ocurrió horas después de que Duque señalara al régimen de Maduro de ser cómplice de los grupos terroristas en Colombia. A su llegada a la Guajira, el presidente visitó por primera vez un espacio de capacitación de excombatientes guerrilleros. Estuvo acompañado por la misión de verificación de la ONU y su representante, Jean Arnault. Ante estos acompañantes internacionales y ante los exguerrilleros ratificó su compromiso de cumplirle a los que le están cumpliendo la paz. Que personas como ustedes que genuinamente, genuinamente, por voluntad y por deseo quieren hacer un proceso de reincorporación a la sociedad, de rechazar la violencia, de empezar una actividad productiva, de transformar la vida de sus familias, de ver tantos niños que he saludado hoy para que puedan progresar. Es algo en lo que tengo un inmenso compromiso y es que este proceso salga exitoso. En el espacio de reincorporación también se refirió al caso Santrich. Entiendo perfectamente que hay algunos de los miembros de lo que ustedes llamaban la dirigencia, sobre el cual me han hecho varias preguntas y aquí lo que tenemos que hacer es seguir las normas y seguir la constitución y la ley como lo exigen. El presidente en la Guajira aprovechará también para hacer su próximo taller construyendo países de fin de semana en el que abordará temas locales que incluirán su plan de atención a la crisis migratoria, la cual impacta también la seguridad en territorios fronterizos. Hemos escuchado preocupaciones de varios alcaldes sobre movimientos de grupos armados organizados que entran y salen de territorio venezolano con la anuencia de algunos miembros de la fuerza pública del vecino país y esto le será reportado a la Cancillería para que a su vez tramite los procedimientos diplomáticos correspondientes. Y es que son cada vez más los venezolanos que llegan al país creando refugios como estos. Tengo mi casa allá, yo vivía cómoda allá, pero con la falta de la comida no podemos estar allá. Mis hijas están aquí, mi familia estamos allá, vivimos en colchones, en el suelo. Yo vivo sobre un hielo, un polito que vendo, eso es lo que yo hago, para yo y mi hija. Se espera que en los próximos días esté listo el documento Compes, cuyo borrador está siendo revisado por el gobierno nacional y el cual garantizará recursos para la ayuda humanitaria a esta población.